Un espacio Un espacio El tiempo Un momento Un silencio Y tú Con el amor Un idioma Te quiero Solo un ritmo De Sebasti Entre Tú y yo El cielo nos abraza Con su viejo amigo El mar Demostrándonos la vida Y su fidelidad Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo El amor Solo tú y yo Solo tú y yo Te amo Nadie busca Solo tú Solo tú y yo Solo tú y yo Una voz Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Te amo No hay Nadie más que soy Acaricio A tu cuerpo Celebrando Su diseño Si Me das calor Paso Paso a paso Y muy lento Nos amamos Sin pensar En más De tú Y yo La brisa La brisa y tu perfume Me embruja Sin piedad Provocando Una erótica Creatividad Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo El amor Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Te amo Nadie más que soy Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo El amor Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Te amo Nadie más que soy Nadie más que soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!